Sí. ¿Usted sabe algo de Ivo? Sí. ¿Sí sabe algo? ¿Sí sabe si alguien lo visita, si alguien lo llama, si alguna mujer lo viene a buscar? ¿Sabe algo? Bueno. ¿Me quiere dejar? Dejarla a usted me parece estúpido, por favor. No, eso estamos de acuerdo. Usted es tan elegante, tan... tan admirable, tan... tan señora, eso señora. Mire que dejarla por... ¿Dejarme por qué cosa, Bernardo? La mucama. ¿La mucama? Sí. ¿Por la mucama? Sí, el señor Ivo está saliendo con milagros. Ay, pero por favor, Bernardo, eso es una cuestión de cama. No puede ser otra cosa, tiene que haber otra mujer. ¿Otra mujer? Sí. ¿Otra mujer? ¿A dónde va con eso? Si ya llevo el desayuno a la señora Angélica, ¿qué hace? No, este, se lo... se lo va a llevar a Pablo, es de Pablo el desayuno este. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Qué? Te traje el desayuno, pensé que tendrías ama. No, hombre. Gracias. Sos muy buena conmigo. Sí, ¿por qué? Porque te hablé mal y me traes el desayuno. Gracias. ¿Me perdonás? No. No, loco, no me gusta que me hables así. ¿Por qué me hablaste así ayer? Bueno, dale, perdona. Bueno, está bien, te perdono, pero no lo hagas más. Está bien, está bien. Hoy a la noche voy a seguir pintando. Venís. Loco, ¿cuándo vas a temer ese cuadro? Es más largo que esperanza de pobre. O sea, no, el desayuno está mañana y no viniste. Cuando estaba por entrar a tu cuarto me agarré la lunga. No. Sí. Andrés y le voy a provecho a Pablo. Tu desayuno se lo tomó él. Me prefiero darte un besito a vos. Rubio, hay algo que te tengo que decir. ¿Qué? No tengo más el collar que me regalaste. Me está bien. No. Lo regalé. Mili, ese collar vale 20 lucas. Sí, lo sé, por eso lo regalé. Ese collar le va a salvar la vida a alguien. ¿Cómo? Hay un pibe que se llama Lito. Es un pibe bárbaro. Es el ahijado de Ramón. Bueno, la cuestión es que él está muy enfermo y necesita ir a Estados Unidos para operarse. Pero la operación sale a 20 mil dólares. Justo, justo lo que sale el collar. ¿Estás enojado? No. No, pero ya mismo averiguás a dónde está el collar. ¿Para qué? Porque así te devuelven el collar a vos y yo pongo la guita para la operación. No, yo no quiero el collar. Le pongo yo la guita, está todo bien. Pero es que no quiero el collar. ¿Por qué? Porque la plata va y viene y la vida no.